La vida es fantástica de nuevo en otra nueva ruta impresionante en estas tierras de Alicante. Hoy es un día especial porque es el día de la Comunidad Valenciana, es 9 de octubre, y estamos celebrando que en 1238 Jaume I consiguió entrar en Valencia, desalojar a los moros, etc. Lo que todos ya sabéis. Pero bueno, en este día tan señalado para los valencianos he elegido un sitio que se encuentra en Torrentel de Torremanzanas y Benifallín, más próximo de Torremanzanas que de Benifallín. Estamos en la comarca de la Alacantí y estamos en la provincia de Alicante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues ahora mismo estamos en la sierra del Carrascal y lo que vamos a hacer es coronar el pico, lo que se conoce como la Peña del Carrascal, de 1219 metros de altitud. Y luego nos vamos a desplazar hacia el sur oeste en busca de uno de los pozos tan emblemáticos que tenemos en estas sierras, que ya sabéis que me gusta mucho visitarlos y como puedo los voy mostrando. Nos vamos a descubrir el Pou del Retonar, que se encuentra a 1160 metros y que este pozo, como la mayoría de las cabas, fueron construidas en el 18. Y bueno, lo que destacaría es que se conserva la cúpula de mampostería que tiene. Y bueno, pues todo esto en un paraje impresionante. Mirad qué carrascas tenemos aquí a nuestras espaldas. Y bueno, pues confiando en que no nos llueva porque la cosa no está muy clara. Pero bueno, es una ruta sencilla, bonita, en una sierra espectacular. Tocamos dos sierras y a una altitud media de 1100 metros. Bueno, pues espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguimos poquito a poco progresando en nuestra ascensión. Vamos primero a ir a ver el Pou del Retornar, ¿vale? Y luego ya coronaremos la peña del carrascal. Y nada, bueno, aquí muy buena apreciación, Virginia. Aquí en estas carrascas, pues como podéis ver, la parte de abajo hay como unas camadas, ¿no? Está como muy pisado, ¿no? Y esto es porque es refugio de los animales, ¿no? Que habitan estas sierras, ¿no? Que como ya os digo yo, es el ciervo, el arrui y el jabalí, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a continuar caminando. Por cierto, mirad qué camisa llevo hoy, haciendo publicidad de mi tierra, de Alicante. De la isla de Tabarca. Que está, por aquí, isla de Tabarca, ¿vale? Y nada, es una camisa fantástica y maravillosa, ¿eh? Vamos, Alicante. No hay sitio donde no sale Alicante. No hay sitio donde no sale Alicante. Por cierto, ahora se me ha venido la cabeza, cuando yo iba al colegio, ya hace unos cuantos años, muchísimos, nosotros cuando íbamos a la montaña, cantábamos muchas canciones populares y una de ellas era la del Carrascal. Carrascal, Carrascal, qué bonita serenata, Carrascal, Carrascal, que me estás dando la lata, cuando yo era pequeñito, hito. Bueno, seguro que alguno la conoceréis porque, vamos, es muy popular, ¿eh? Quanta alegria pot reviure el meu cor, quantes cançons al teu bon pas foren cantades, no em resta cap record. Pujant les muntanyes, blanques de neu, fent cursa fins al cel blau, has fet descobrir la joya del bondeo, ya saburí la paz. Vete a Chiru, que cuantas horas pasadas. Bueno, mirad, allí al fondo, no sé si lo apreciáis, allí está el Splans, ¿vale?, de 1331 metros de altitud, que ya en su día ya lo coronamos, ¿no?, bueno, la verdad es que este valle es una pasada, ¿eh?, ahí abajo está la población de Torremanzanas, ¿vale?, bueno, pues nada, esto es impresionante, es impresionante el paisaje, bueno, como siempre, muchísima masa forestal, es de los sitios más pintorescos que he estado yo, ¿eh?, muy tranquilo, bueno, esto es un regalo para los sentidos, ¿eh?, muy recomendable esta ruta, mirad, qué pinta que ya tiene la montaña, no se puede pedir más, venga, jajaja. Bueno, mirad, qué pedazo de seta nos hemos encontrado, no entiendo mucho de setas, ¿eh?, por eso no sabría deciros qué variedad es, ¿no?, pero, bueno, mirad, o sea, un palmo, más de un palmo, más de un palmo, a ver, bueno, mira, mira, por aquí, eso es, mirad, mirad, está todo lleno, ¿eh?, mirad, aquí, aquí tenemos otra, ¿vale?, no sé exactamente qué tipo, y por aquí, por aquí hay otra, mirad, otra ahí escondida, ¿vale?, pero ya te digo, qué tipo, no entiendo, ¿eh?, pero bueno, jeje, bueno. Pues acaso me lo he hecho. Bueno, mirad, mirad qué pedazo de seta, o sea, esto es espectacular, ¿vale?, María Santísima, no puede ser más grande, grandísima, ¿eh?, jajaja. Bueno, ahora ya sí que hemos dejado el camino, ya lo que es la senda forestal, ¿vale?, el camino forestal, y ahora ya empieza a empinarse un poquillo el terreno, ¿no?, un poquito de inclinación, pero bueno, de momento muy llevadero, ¿eh?, y nada, vamos a ver, vamos al lío. Perdón, ¿no?, ¿eh?, ¿verdad? Más frecplica. Más frecplica. Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos en lo que se conoce como la canaleta alta, camino, como os he dicho, del pueblo de Repondar. Bueno, aquí tenemos un poste de señalización que está tirado. A ver, cariño. Vamos a ver, vamos a ver. Y nada, bueno, la verdad es que por efecto del aire o tal, pues se ve que se ha caído, ¿vale? Y nada, este sendero lo llevaría directamente a Ternazadas. Nosotros continuamos por aquí. Camino del Pau. Bueno, ya hemos llegado al Pau del Retonar. del Retonar, estamos a 1.146 metros de altitud, está empezando a llover, está urbayando. Y bueno, mirad qué preciosidad de... Bueno, esta cava es de data del siglo XVIII y mirad qué preciosidad. Vamos a buscar a por ella. La voy a mostrar en primicia. Vamos, Virginia. Bueno, mirad, ¿eh? Ahí la tenéis, ¿eh? Ahí la tenéis, ¿eh? Ahí está la entrada principal. Vamos a ver. Y bueno, esto es una pasada, ¿eh? Ya sabéis que las cavas utilizaban para preservar la nieve, ¿no? Mirad, ¿eh? Bueno, aquí está la entrada principal. Le voy a dar la vuelta a la cámara, ¿vale? Y vamos a entrar juntos. Vamos a ver. Impresionante, ¿eh? Madre mía. Bueno, ahí hay una ventana. Pero mirad, ¿eh? Qué preciosidad, ¿eh? Bueno, pues nada, este es el túnel, ¿vale? De acceso al Pouder Retornar. Y bueno, pues nada, ya os he mostrado en el vídeo la caída que tiene el pozo, la profundidad. Yo calculo que tendrá unos 18 metros aproximadamente. Y bueno, pues nada, estamos en la Sierra de Splans, 1146 metros de altitud y otro vestigio más de nuestro pasado. Esto data del siglo XVIII. Y bueno, pues ya sabéis, como lo he explicado en muchísimos vídeos, que las cavas o las neveras, como se conoce popularmente, se utilizaban para preservar la nieve, para cuando llega la época de calor, bueno, pues utilizarla para los menesteres de aquellos años, ¿no? Y bueno, pues la conservación de alimentos, etcétera, para cocinar, para lo que fuese, ¿no? Y bueno, bueno, aquí estamos. Mira a Virginia, ahí al fondo. Nada, una pasada, ¿eh? Una pasada. Hay que conocer Alicante. Hay que conocer la tierra. Que tenemos unos rincones espectaculares. Unos sitios brutales para comer y unos hoteles también de encanto, ¿vale? Tenemos aquí muchos hoteles rurales, en fin, a mano. Y bueno, pues yo os invito a que conozcáis esta tierra maravillosa que se llama Alicante. Bueno, ahora vamos a la Peña del Carrascal. Vamos a hacer cumbre, ¿vale? Vamos a retornar y vamos a conquistar esa cumbre. Bueno, Virginia, ¿qué te parece? Fantástico, hermosísimo. Brutal, ¿eh? Bueno, pues nada. Mirad, ¿eh? Vamos saliendo del túnel. Ya os digo que está en la entrada principal, ¿eh? Bueno, y ya he consultado con un amigo que es un experto en setas. Esta fantástica seta que antes os he mostrado, Blanca, ¿eh? Es venenosa, es mortal. Es la manita o boide, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si te la comes, te vas al otro barrio. No, no, no. Bueno, ya estamos ascendiendo a la Peña del Carrascal, ¿vale? Esto, pues nada, se empina un poquito, pero nada, es muy, muy llevadero. Ahí, por ahí atrás tengo yo a Virginia. Y nada, un poco más. Pero esto es muy bonito, ¿eh? Y nada, siempre por testigo tenemos ahí el Splans, ¿vale? Y nada, y el poble de retornar que está ahí al final, ¿vale? Detrás de la loma. Nada, una maravilla. Venga, pues nada, continuamos subiendo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, así podríamos continuar y continuar porque de aquí, bueno, por ahí también está el Puig Campana. Las vistas son impresionantes, ¿vale? Y nada, pues ya os digo, aquí podéis ver, ahí está Virginia mirando, pues nada, es que esto es lo que hay, eso es la... Una hormiga llevándose una abeja entera. Bueno, ahora mismo está viendo que en la cumbre de la Peña del Cariscal, una hormiga que se está llevando una oveja, o sea, una abeja, una abeja, ¿vale? Una oveja, digo yo, madre mía. Bueno, pues nada, lo dicho, ¿vale? Este Calicante es fantástico y luego, bueno, mirar, mirar la cantidad de masa forestal que hay, ¿vale? Esto es un espectáculo, esto es un espectáculo, y bueno, pues nada, vamos a empezar ahora a descender, ¿vale? Es una ruta que se puede hacer perfectamente con niños, yo la recomiendo. El pou de retornar nos ha gustado muchísimo, sobre todo lo que me ha gustado es que no ha sido tocado por la mano humana, ¿no? O sea, que se mantiene tal cual del siglo XVIII, está muy bien, ¿no? Y bueno, lo dicho, vamos a empezar a descender, que mirar las nubes que se nos presentan y me marca el teléfono que viene mucha agua. Y bueno, lo dicho, vamos a empezar a descender. Bueno, ya estamos descendiendo y mirar, allí al fondo hay que fijarse mucho, pero se ve la cava del Rentonar, ¿vale? Que está a 1116, ¿vale? Estaría, a ver, justo ahí, ¿vale? Justo ahí. Y nada, la verdad es que es espectacular, ¿no? Porque tenemos aquí Splams y luego la acaba de retornar y es como algo, o sea, es que destaca. Te pones a mirar y la ves, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Y nada, maravilloso. Esta es la manita o boide, ¿vale? Y es altamente venenosa. O sea, que cuando uno va al monte hay que tener mucho cuidado porque si no se entiende, no hay que coger. Porque vamos, te puedes morir, ¿vale? Si te comes esta está ahora mismo, te vas a otro barrio. Pero vamos, la volvemos a dejar en su sitio porque a mí no me ha hecho daño. Y lo dicho, cuando uno va al monte, ojo con lo que coge. ¡Suscríbete al canal! Bueno, cuando vengáis al monte hay muchas formas de ahuyentar los bichos. Mirad el estilo de Virginia. Bueno, ahora sí que ya podemos decir que nada, que ya hemos llegado al final de esta fantástica y maravillosa ruta que a Virginia a mí nos ha encantado muchísimo, nos ha gustado mucho. Y bueno, pues nada, os recuerdo que nos hemos desplazado al término municipal de Torremanzanas, ¿vale? Que es una localidad que se encuentra en la sierra del, bueno, en el interior, ¿no? De la comarca del Alacantí, ¿vale? Y bueno, pues hemos visitado la sierra de Splans y la sierra del Carrascal. Hemos coronado la peña del Carrascal en 1.216 metros de altitud y os hemos mostrado la cava, la nevera o el pou, ¿vale? Del retornar, del retornar. Y nada, que es del siglo XVIII y bueno, pues como podéis ver, todo esto está plagado de cava, ¿no? Y bueno, pues nada, lo dicho. Os recomiendo Alicante, os lo recomiendo encarecidamente. Tenemos unas playas impresionantes, tenemos una gastronomía brutal y tenemos una montaña espectacular. Que ya os dije que la montaña de Alicante es de las más montañosas del mundo, del mundo. Tenemos muchísimos parajes, tenemos muchos rincones y bueno, aquí tenemos muchísima fauna. Que hay ciervos, hay muflones, hay arruís y bueno, sobre todo hay mucho jabalí. Y bueno, pues nada, pues poco más, por lo que os animo a que la conozcáis. Nosotros ahora nos vamos a desplazar a Torre Manzanas y vamos a pegar una buena chuletada. Un buena gotica de vino y a reponer fuerzas. Venga, pues muchísimas gracias por seguirnos y de nuevo quiero dar mucho ánimos a todos los canarios, a los palmeros. Y ya veréis como poco a poco saléis adelante, que ante las adversidades, vosotros sois gente muy luchadora. Yo tuve la suerte de conoceros hace muchísimo tiempo y bueno, yo sé que vais a salir adelante y tenéis la ayuda de todos los españoles. Y ahora toda España es una, es una isla que se llama La Palma. Y bueno, muchísimo ánimo. Venga, pues nada, cuidaros, pasadlo bien, tened una buena semana. ¡Suscríbete al canal!